Por la paz del mundo Nos unimos en una oración Porque sea la paz Para los que no son violentos Porque sea la paz Para la gente Que no tiene nada más Por la paz 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 del mundo, porque mueren tantos inocentes, por la paz del mundo, porque el odio y el rencor se extienden, ver la paz en el mundo, ver que en cuesta aterran en su sombra, ver la paz en el mundo, ver la paz te pregamos, Señor. Por la paz, 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 por la paz. Je dite a todos los hombres de vivir en harmonia, por la paz, por la paz, por la paz, por la paz, por la paz. Dios reclama igualdad, para tres cuartas partes de esta humanidad. Por la paz, Dios reclama justicia, por la paz, Dios reclama igualdad, 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 por la paz, para tres cuartas partes de esta humanidad. Por la paz, Dios reclama igualdad, 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 para tres cuartas partes de esta humanidad. Por la paz, Dios reclama igualdad, por la paz, por la paz, por la paz. Gracias.